Hola a todos y a todas, soy Francisco Javier Vera Manzanares, activista ambiental y embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en Colombia. Tengo 11 años y quiero enviar un saludo muy especial a todos los estudiantes, docentes, profesores y demás de la institución educativa Soledad Román de Núñez en Cartagena. Un saludo a todos. Hoy, pues por el Día de la Tierra, que es un día sumamente importante que involucra a todos, a los niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelos, a todos, absolutamente a todos, gobiernos, empresas y ciudadanos. Quiero enviarles un saludo y un mensaje de protección del medio ambiente, del cuidado de nuestra casa común y en sí en general. Quiero decirles que cada día debemos empezar a poner nuestra ciudadanía en favor de acciones que beneficien la vida y el medio ambiente. Para mí es un honor saludarlos, aún así sea, a través de este video y espero que les quede grabado ese mensaje de la protección y preservación de nuestra biodiversidad. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga y bueno, muchísimas gracias a todos. Chao.